Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de este amor que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Cómo quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo y en tus recuerdos me sostengo Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio, ay, cómo sufro al recordar Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú me aceptas otra vez cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro mi bien Cómo quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo y en tus recuerdos me sostengo Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio, ay, cómo sufro al recordar Música 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 Música